Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por esperarnos este ratito en la universidad, en este mes de julio. Se unen muchas cosas, muchas actividades. Tenemos profesores, aprovechamos los profesores a invitar a otros profesores que ya están, no en vacaciones, pero si ya no tienen clases, están terminando sus exámenes y tenemos invitados por aquí. Teníamos hoy en informática a un profesor de la Universidad de Colorado, a un profesor de Burgos, a un profesor de la Pompeo Fabra, y los acogemos, nos dan unas charlas y aprendemos. Una de las cosas que hacemos los profesores es que tenemos que estar, yo creo que todos, digo los profesores, pero estoy pensando que casi todos en esta sociedad no nos queda otro remedio que seguir aprendiendo continuamente. y una de las cosas que es importante es reciclarnos, ponernos al día, saber qué están haciendo otros colegas. Yo creo que ustedes han empezado con ese ritmo. Primero, están aprendiendo, están estudiando, y han pasado aquí un par de semanas que espero que hayan aprendido cosas nuevas, que hayan también disfrutado un poco de nuestros colegas, de otros investigadores. Y cuando digo disfrutado, porque yo creo que lo mejor que sabemos hacer en la universidad es un poco transmitir ese conocimiento, tratar de enseñarles a otros lo que sabemos. No sabemos de todo, humildemente sabemos de pequeñas cositas, pero el conocimiento se va construyendo en un proceso en el que poquito a poco, con pequeñas aportaciones individuales, pues se va aportando un conocimiento que nos permite llegar a donde estamos, tecnológicamente, económicamente, y, bueno, pues creo que la universidad y los que se dedican a la ciencia, a la tecnología, pues contribuyen con una pequeña aportación, pues al desarrollo de la isla, al desarrollo de la propia universidad y al desarrollo de la ciencia en general, que es un tema globalizado. Eso es otro elemento importante, que es que cada vez el mundo está globalizado. Yo sé que algunos de ustedes, pues, o esperamos que algunos de ustedes les haya despertado esa vocación científica y que los hayamos incluso podido atraerles a la universidad. Atraerles a la universidad, incluso diría, ojalá, a la Universidad de La Laguna, porque somos conocedores del talento que tienen y nos gustaría retenerlo. Creo que nos corresponde a nosotros retenerlos, animarlos, entusiasmarlos, pero también sabemos que el mundo está globalizado y que esa retención la conseguimos con un porcentaje, porque a algunos, además, el mundo se les queda pequeño, las islas, y pueden aspirar a ir a otras universidades. Si conseguimos retenerlos en La Laguna, encantado, porque creo que es un éxito para nosotros y una satisfacción tenerlos a ustedes en la universidad. Si, además de retenerlo, hemos despertado vocaciones científicas, pues, también estamos encantados de conseguir ese objetivo, que le hayamos transmitido que la ciencia es un campo profesional interesante, importante, y que desde la modestia y de la humildad podemos aportar un granito de arena a la ciencia del mundo y a la ciencia que hacemos en La Laguna y en Tenerife. Y esa ciencia, además, contribuye al desarrollo de esta isla y al desarrollo y al bienestar. Estar mejor aquí significa vivir, que todos vivamos un poquito mejor, pues, significa que tenemos una economía, que somos competitivos con otras, que tenemos empresas, que tenemos universidades, que de alguna manera, enseñantes, científicos, que competimos en ese mundo. Entonces, segundo granito que hemos aportado es si hemos despertado esas vocaciones científicas, pues, encantados, eso era nuestro objetivo. Y si, además de eso, lo han pasado bien, si, además de eso, han crecido en algo, le hemos aportado, además de ciencia, vocación y demás, pues, cosas más de andar por casa, pero muy importantes, que nos hace siempre feliz, estar con buenos compañeros, tener un ambiente de trabajo en grupo, saber que, bueno, pues, que compartimos intereses comunes en una sociedad, que hemos hecho un poco de familia, pues, también encantados, porque también esa es también otra vocación de la universidad, poder compartir valores y poder, de alguna manera, desarrollar en ustedes actitudes que mejoren también la propia universidad. Esperamos que en las próximas generaciones ustedes sean los que nos cambien, que nos aporten cosas y que sean capaces de transmitirnos muchísimos valores que formarán parte, pues, un poco también de esas mejoras que nosotros necesitamos, es decir, todo, hay un montón de cosas que tenemos que mejorar y esperamos que con la ayuda también de ustedes, la gente joven, nos hace falta siempre ir renovando, sabia, nueva, eso que decimos, incorporando gente nueva, que aporte nuevos valores y que nos adapte a la sociedad. Ya no vamos quedando algunos más mayores, pues, con cosas, pues, que a lo mejor, pues, hace falta renovar. Felicidades, han llegado hasta la meta después de dos semanas. Felicidades por estar aquí y enhorabuena por todo el esfuerzo que han hecho. Gracias por el esfuerzo que han hecho porque estas actividades sin ustedes, pues, no son posibles. Gracias a los profesores que han participado, que han colaborado para que ustedes hayan tenido estas actividades. Gracias a la gente de la Fundación, que, pues, yo creo que habrán notado que son entusiastas del campus, de la divulgación científica y de desarrollar actividades y, bueno, no sé si la hemos, tiene 100%, creo que no es posible, satisfacción. Seguro que hay errores, que se pueden hacer cosas mejores, pero de verdad lo hemos hecho con el mayor placer y con las mayores ganas de cumplir para que ustedes estén aquí obteniendo estos resultados y satisfacción, que estén a gusto. Pues, nada, felicidades, enhorabuena de nuevo y le voy a dejar la palabra, que casi se la quería dejar al principio, pero me voy enrollando, me voy enrollando, a Antonio Merichal, que es consejero del Cabildo de Tenerife. Es consejero que tiene que ver con innovación tecnológica, con parque científico de Tenerife, con este esfuerzo de poner a Tenerife con la estrategia Tenerife 2030, Tenerife 2030, de ponernos dentro, con esa meta de llegar al año 2030 con una elevación más del nivel científico, del nivel tecnológico, de la innovación, de la creatividad. Y, bueno, es el que nos ha ayudado a financiar una parte importante de estas actividades, igual que el Cabildo nos financia muchísimas otras actividades. Hace una semana estábamos con otro consejero por darle una pista más, mandando a 15, 20 alumnos a estudiar a CORE y a hacer prácticas profesionales en CORE una vez que han terminado la carrera. La política de idiomas, el tema de tener inglés, de tener una preparación lingüística más allá de las generaciones anteriores, eso será, por ejemplo, una de las claves para ustedes. Y el Cabildo también nos ayuda o el Cabildo está empeñado en que los temas de educación y el tema del bilingüismo es clave para las nuevas generaciones abordar la competitividad de la isla. Otro mensajito. Estudie inglés, valore el inglés, sigan mejorando, no lo pierdan, porque yo creo que tienen un buen nivel de inglés y no lo pierdan es, sigan potenciándolo porque no hace falta gente preparada con esto. Bueno, pues nada, gracias Antonio también por estar y acompañarnos en este ratito y por el apoyo que nos da. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Primero que nada, agradecer también a la Fundación General y a Laura en particular que sabemos que es la que un poco empuja todo este tipo de proyectos y está en el día a día en contacto con ustedes al fin y al cabo, ¿no? Que lo que se trata es, como decía Julio, de hacer ciencia, hacer investigación, asumir retos, resolverlos de una manera también que sea lúdica y sobre todo valorar el sacrificio y el esfuerzo que hacen ustedes ahora para que en un periodo de vacaciones, que podrían estar en la playa haciendo otras cosas, estén aquí hoy y nos vayan a contar qué han hecho y cómo lo han hecho, ¿no? La ciencia y la investigación puede ser muy divertida y es lo que queremos trasladarles a ustedes. Proyectos como este, como decía Julio, se encajan dentro de una estrategia general que tenemos que se llama Tenerife 2030 pensando precisamente en personas como ustedes, chicos y chicas que tienen 14, 15, 16 años, dentro de 10 años van a estar probablemente saliendo a la universidad y ya muchos habrán salido a la formación universitaria y estarán en necesidad de empezar a buscar el primer puesto de trabajo y ver el encaje que tienen a nivel social dentro de la sociedad que se van a encontrar en 2030. Como decía, a través de las herramientas que estamos poniendo a disposición de todos ustedes, lo que queremos es que ustedes estén formados en aptitud, que asuman los conocimientos necesarios para desenvolverse en el futuro y en actitud. Al final lo que estamos buscando es lo que aquí se ha producido, trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la creatividad, el detectar el talento, el incentivar vocaciones científico-tecnológicas y es lo que ustedes han estado desarrollando durante este tiempo y por lo que les felicito, de verdad, porque es más fácil, repito, cuando uno está de vacaciones desconectar del mundo de la enseñanza, de la formación y ustedes han hecho el sacrificio y ven en esto una posibilidad de, por un lado, conocer más, por otro lado, conocer mejor también lo mucho y bueno que desde la universidad se hace a nivel de investigación y de temas de tecnología y avances sociales al fin y al cabo y por otro lado también aprovechen este tipo de oportunidades para conocer todas las infraestructuras y las herramientas que se están poniendo a disposición de ustedes. Es importante que conozcan la capacidad que tiene el Astrofísico, la Universidad de la Laguna, el ITER, el Parque Científico y Tecnológico, el Observatorio de Izaña, el CECIC, los Institutos de Investigación Universitaria, hay muchas y muy buenas cosas y muy, 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 bueno, excelentes profesionales que son capaces de hacer muchas cosas y que lamentablemente por una u otra razón no somos capaces de trasladar a la sociedad. Aprovechen este tipo de oportunidades para conocer lo mucho y bueno que se hace aquí y verán que no tenemos que tener ningún tipo de complejo con respecto a otros lugares del mundo donde parece que la ciencia y la tecnología viene de sitios concretos y aquí también se hacen cosas muy interesantes y muy importantes. Buscamos perfiles como ustedes, tecnólogos, científicos, investigadores que nos ayuden a crear una sociedad mucho más preparada en 2030 como decía antes y que Tenerife tenga muchas más oportunidades y que esas oportunidades por otro lado las aprovechen ustedes. Lo que se trata con todo esto es competir y que las oportunidades sean capaces ustedes de aprovecharlas porque tienen esa formación, esa actitud y esa actitud repito. Nada más, felicitarles por el esfuerzo, agradecerles como decía Julio el hecho de que estén aquí y que hayan estado trabajando durante estas dos semanas para hoy presentarnos el proyecto que han desarrollado o el reto que han resuelto y también invitarles como decía porque ustedes además están en la edad de ser beneficiario, el Cabildo de Tenerife está poniendo a disposición de ustedes más de mil becas anuales para las becas de inversión lingüística que se llama para que ustedes tengan la oportunidad durante un cuatrimestre, el primer cuatrimestre del curso, salir fuera de la isla y formarse o perfeccionar la segunda lengua, bien sea inglés, francés o alemán. Aprovechen esas oportunidades que se le ponen a su disposición porque yo de verdad que siento envidia sana por parte de ustedes o hacia ustedes porque en la época en que yo estudiaba no teníamos tantas oportunidades como tenemos ahora. Yo presenté mi proyecto final de carrera mucho más lejos de lo que ustedes les van a hacer. Ustedes van a hacer ya una presentación formal aquí hoy y yo lo presenté con 24 años con lo cual no les digo más. Todas esas oportunidades aprovechenlas, ahora hay recursos, estamos todos alineados, las instituciones docentes y las administraciones públicas y al final se trata de que todas esas herramientas, todos esos recursos que estamos poniendo a disposición de ustedes los aprovechen y tengan muchas más oportunidades en el futuro. Nada más. Muchas gracias a todos, gracias Julio, gracias Laura, gracias a la universidad y gracias sobre todo a todos ustedes y a los profesores que se han implicado en este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.